El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42-46 Superastro Sol para este sábado 14 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, su número es 7668 y el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol 7668, signo Géminis 7668. Géminis, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.